Nos vemos hasta ahora No mueras No hombre no Cuidado Rodolfo Si Que coño miras humana Voy a caer Queda poco tiempo Nos escapamos Nos vamos por ahí Muy gracioso Siempre hace como comparaciones Les dejamos un poco de cabeza Y ya bueno Ya seguimos Hostia Hostia Dale ¿Qué hacéis? Soy inmortal Soy jodidamente inmortal Ah no Ahí no Pero decía que era inmortal Lito Escucha Están siguiendo la misma Que trincual policía De acuerdo Vamos a hacer todos los argentinos Y nosotros Que hijo de puta Nada más es una quincea ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada A ver Te bombeo un poquito el culo Te bombeo un poquito el culo así Yo creo que te... Joder 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 Nuestra primera cita Nena Nuestra primera cita No, no, no No la hagas Voy a morir Vamos a morir No te preocupes El lecho El lecho Se ha tirado Se ha tirado ¿Qué hace? Bici bici Y te wiken Gato Te creció el bigote Te wiken ¿Qué onda? Es Teo Calderón Boludo Es Teo Calderón Ahora es Teo Calderón Teo Calderón Teo Calderón Y tengo un canelón Boludo, mirá Gordo, hijo de puta Para, para Te pido, disculpa Me excedí Me excedí Me excedí A veces pasa Señor Wesker Una y acabamos Hola aquí Mondonguito Para Marbella Deportiva Está claro que Su delantero Centro estrella De la temporada pasada David Gordon Está en baja forma ¿Le va a dejar ser titular En el próximo partido Como está comentando? Gracias No, solo le voy a dejar Ser titular Obviamente Suena bien Suena bien Suena bien Supongo Mientras que no te tires Un pedo Todavía No, no Las princesas No hacemos eso Bueno, princesa También se tiran pedos Bueno, eso es cierto Sí, pero no en las caras ajenas No, eso está un poco feo A ver Hay gente a la que le gusta ¿Eh? Agua está Llama Por asquerosa Por asquerosa La dijo Por asquerosísima Por asquerosa Te dijo ahí Si quieren guerra Tendrán guerra Qué leído Nos vemos Nos vemos No vemos ruso Mira esta Mira esta Vamos a ver Ignorar 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 En ¡Me va a matar! ¡Animal! No 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 Perdemos el control Perdemos el control No WTF que cojones no no va a subir nada No vamos a subir nada no vamos a subir nada pero que? no vamos a subir nada Pero que se ponen dos ruedas el interceptor que miedo Mi silla Mi silla Sí, mi silla Hola, quedó Sí, mi silla Llévatelo contigo, puta Eso por hacerle daño a mi silla, hijos de puta H, ¿y a usted dónde aprendió todo eso? De que pilotar, acabarse de tiros y así ¡No! ¡Me mufaste, boludo! ¡Me mufaste! Te quedó bueno el clip, ¿eh, bro? Dale, Julián, el ruido de la tortuga, a ver Eh, igual me sale muy bien a mí, ¿eh? Mira, a ver, a ver Escuche, señorita ¿Es un tipo con RPG o estoy loco? ¿Es un tipo con RPG o estoy loco? O sea, ¿te quieres ir? No, eso es una pelotuda ¿Estás hablando más? ¡Chuta! ¡Chuta a la mujer! ¡Chuta a la mujer, hijo de puta! ¡Cabrón, ¿qué haces tocándole? ¡Sinceroso y pretendido! ¿Quiénes son chavales? ¡Pero qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Pero qué? ¿Esa p*** de barra no la he visto, chavales? ¡Abuelo! 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 ¡Esa barra! ¡Te lo juro que no la he visto, abuelo! Estoy pasando el duelo de no estar con vosotras Yo todavía os quiero Pero es que es una relación tóxica la que tenemos No podemos seguir así ¿El tóxico eres tú? ¿Pedazo de cerdo? La tóxica eres tú que no me dejas tirarme a otras ¡No me pegues! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que eres imbécil, coño! Nada, está asco, te lo juro Se pone a 250 y a 300 Es una locura el p*** Diego A ver que cochetea en el p*** androide ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahora sí que sí! ¡Qué león, ahora sí! ¡Es como bajamos de aquí, jefe! ¡Wow! ¿Cómo lo sabes aquí? ¿Tienes paracaídas o aquí? ¡Wow! ¡Qué liadón! ¡Qué liadón, macho! ¡Espera alta! ¡No, no lo puedo creer! ¡Espera alta! ¡No te había muerto dos, animal de granja! ¡No, estaba de joda! ¡Uh, qué nave, papá! ¿Qué pasa, Pelalta? Nada, ni que tuviera uno así Vamos de incógnito ¿Incógnito para qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde vas? ¡Ay, perdón! ¡Me estaba confundiendo! ¡Esto no hablo así! ¡Me confundí! ¿O qué no me avisas? ¡Inútil! ¿La ves o no la ves? Sí, sí, está ahí abajo, a la derecha Salta, salta con el coche No saltes muy rápido Saltas encima, saltas encima ¡No tires polla! ¡Bajaron, bajaron! No se preocupen Ya estamos aquí para salvarla Ya estamos aquí para salvarla ¡Qué dice, qué dice! Si somos el equipo de élite ¿Dónde están, dónde están? ¡Abatí a otra! ¡No, soy yo! ¡Abatí a otro! ¡Este yo debajo de esta grúa! ¡Pero es un pelotudo! ¡Es él, que era el hace, joder! ¡Es que Rasta es un pelotudo! ¡Es que no importa la temporada, loco! Mela, alienígena Te doy una orden, ¿de acuerdo? ¡Párteles el pu**o palo de gola a esta pelaca que me ha explotado el helicóptero ¡No, no, no, no! ¡Párteles! ¿Te acuerdas? ¡Párteles con el palo de golf! ¡Párteles! ¡Ven aquí, pelaca! ¡Párteles, párteles, párteles! ¡Pero qué mono es! ¡No puedo, señor! ¡Oyoga con tus cintetitas nunca me congerá! ¡Me regaló un peluche esa humana! ¡Da igual! ¡Yo soy bombole en pelabozco y de leg! ¡No! ¡Hastias! ¡Me ha encantado! ¡Le ha partido una piel! ¡Perdona, Emma! ¡Te perdonaré, perciano! ¡Venga, amo a ti, pequeño hijo de la gran p***a! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!